Me arrepiento mucho. ¿Sabes qué pasa? Que hay un punto que mucha gente no lo sabe. En esas épocas, en Alemania, la Bundesliga era muy fuerte. Quizá era la liga más importante en Europa. Nadie entendía eso, que tú te marchas de la mejor liga en esa época a una otra liga. Y venimos con muchos retrasos porque en España se jugaba los domingos y a los partidos de la selección nosotros, yo y Uli, le dábamos a los lunes. Casi cuando ya... y eso nos creaba muchos problemas. Fue un partido clave de todos, es Alemania-Brasil, en Stuttgart. Que yo quería jugar mi primer partido contra Brasil. Sico, Sócrates, Junior, etc. Digo, macho, yo con 20 años, este partido no me quita nadie. Y resulta que justamente en esa semana tuvimos la Copa Rey aquí. Y nosotros, el Barça nos tocó el Rayo Aitano de Segunda División. Fíjate tú. De ida y vuelta. Y el Barcelona dijo que no. Que no me dejaba jugar ese partido. Yo pago multa. Me pueden hacer lo que quiera, pero ese partido no me quita nadie. Y me fui sin permiso a Alemania. Y me mataron entre las dos líneas. ¿Sabes? Menos mal que ganamos 6-0. Pero yo jugué el martes por la noche con Alemania y el miércoles por la noche con Barcelona. A mí me daba igual. Eso es la polémica que viene después, ese partido de Albania. Era la primera vez que un jugador renunció a jugar con Alemania por el nacimiento de mi hijo. Yo quería estar con mi hijo. Yo fui el primero que se atrevió a decir, señores, yo esta vez me quedo en mi casa. Y es cuando ya empezaba de polémico, de crear muchos problemas. Y donde yo, lo que bien has dicho tú, lo que me faltaba es el apoyo de la selección. ¿Sabes? Del entrador, del presidente. Lo que fue para mí peor todavía, que eso fue ya el colmo de que yo me he enterado por otros sitios, que ha habido algunos jugadores dentro del equipo que, por envidia, me machacaron también ahí al entrador. Y eso fue más duro todavía para mí, porque la verdad es que yo, con los compañeros, yo nunca he tenido problema. Y luego, bueno, por uno no me sorprendió por la rivalidad que tuvimos aquí en España. Pero claro, fueron jugadores importantes en el equipo. Alemania siempre casi, en esas épocas de 80, 90, llegaba a las finales. Jugamos la final en México contra Argentina. Y justamente en mi época de mis compañeros, Lota Mataos, Rudi Föller, Andreas Brehme, etc. Esta es mi época, que luego fueron a ganar ese mundial en Italia otra vez. Justamente en Italia. Yo creo que era un camino que estaba previsto para mí. Y al final me he quedado sin jugar un mundial, fíjate tú, jugando 19 años de profesional. Y eso es triste. Hoy, cada vez que lo pienso, digo que sí, que has tomado una decisión dura, pero yo creo que te has equivocado. Pero no tenía a nadie para aconsejarme algo. ¿Qué es lo que pude hacer? En ese año, ya Terry quería cambiarnos de extranjeros. Y yo, capitán del equipo, ganando la primera liga después de 10 años, el presidente dijo que si yo echara al alemán, nos tenemos que ir nosotros. Pues claro, después de 10 años, jugó ganando la liga con el Barcelona, y yo de capitán, es que era imposible. Y por eso llegamos a un extremo, que al final, se jugó Terry esa copa. Yo lo digo muy claro, Terry quería ganar esa Champions sin el alemán en el campo. Y por eso este cambio. Porque no tenía sentido, estaba 0-0. El primer tirador de penalti era yo. Sabiendo que podíamos llegar a las penaltis, tú no vas a quitar al mejor tirador. Pero Terry, yo lo sabía en el momento que me cambió, yo sabía qué es lo que pensaba. Y es donde yo quería salir de ese sitio, no quería seguir estando ahí. Y yo, fíjate, salí del campo de Sevilla, y paré un taxi en la calle. Y entré en el taxi, digo, al parador de Sevilla ese que estuvimos en el hotel. Y este hombre, estaba en el radio comentando el partido. Claro, todo el mundo estaba escuchando ese partido. Y mira en el espejo, se ha decidido, Digo, ¿usted es alemán? Digo, sí. ¿Y usted qué hace aquí? No me lo puedo creer. ¿Y usted qué hace aquí? Que estaban jugando ese partido. Claro, dice. Digo, sí, sí, no. Usted al parador. Y me llevó 45 kilómetros. Yo vi los penaltis en el hotel. Y me quedé, yo me quedé, lo perdimos. Y digo, lo que pasa es que al final, fíjate, me echaron la culpa de esa final por irme al hotel. Y yo escuché el día siguiente, eso fue muy duro para mí, en un radio, en mi coche, cuando regresamos de Sevilla, diciendo a José Luis Ruiz que usted jamás va a volver a vestir la camiseta del Barcelona. Y yo estaba en mi coche con mi familia, volviendo a casa, y casi me doy, me voy al árbol. No me lo esperaba. Y fíjate que me quedé un año sin jugar. Era la, un poco, pagué esa copa que hemos perdido, lo pagué yo. No sé quién tuve la, esa idea de juntarnos en las habitaciones. Un alemán que le gusta levantar a las 7 de la mañana y a un Diego Maradona que le gustaba acostarse a las 3 de la mañana. Entonces, esto no entraba bien. Y lo tuvimos que retirarnos después de un tiempo que vimos que así no podemos seguir juntos. No era capaz de correr sin balón una vuelta al campo, pero era capaz de jugar 3 horas un partido de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!